Testimonios para los ministros, página 70, dice así. Aún los adventistas del séptimo día están en peligro de cerrar sus ojos a la verdad tal como es en Jesús. ¿Por qué? Porque contradice algo que han dado por sentado como verdad, pero que según lo enseña el Espíritu Santo no es verdad. Ahora, yo no me estoy inventando esta cita, hermanos. Está en Testimonios para los ministros, página 70 y 71. Lo que está diciendo es que muchos de nosotros, cristianos, adventistas, creyentes, corremos el peligro de creer que todo lo que hemos recibido es verdad. Ahora, si el enemigo pudo pervertir al pueblo de Dios en los días de Isaías, en los días de Jeremías, en los días de Malaquías, en los días de Cristo, en los días de Lutero. Yo le pregunto, ¿el hecho que seamos el pueblo de Dios impide que algunos sean engañados? La respuesta es no. Así que la cita está correcta. Aún los adventistas del séptimo día están en peligro de cerrar sus ojos a la verdad tal como es en Jesús. ¿Por qué? Porque contradice algo que ellos han dado por sentado como verdad, pero que según lo enseña el Espíritu Santo no es verdad. Sean todos muy humildes y esfuércense al máximo para descartar el yo y exaltar a Jesús. Eso está en Testimonios para los ministros, página 70 y 71. Con esto en mente, vamos a orar. Querido Padre, gracias. Gracias, Señor, por permitirnos transmitir en esta hora. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, te agradecemos por esta plataforma que nos regalas para poder compartir estas verdades oportunas, estas verdades que lo hacen a uno ir a Dios y preguntarle, Señor, ¿es este tu plan? ¿He estado siguiendo tu plan? ¿He estado estudiando lo suficiente? Enseñame, Padre, guíame, tú eres la luz. Quiero ser ese justo de proverbios, el justo que camina con la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto. Oh, bendito Dios, bendice a tu pueblo, a tus hijos, jóvenes, niños, adultos, bendice a alguien que esté en este momento necesitado, que tu verdad toque e impresione para el sellamiento, para libertad, para salvación, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. El tema hoy se titula, Palestina. El clímax del evangelio. Guau. A ver, a ver, a ver, aquellos que les gusta tomar notas, aquellos que les gusta grabar, aquellos que les gusta escribir, espero que a estas alturas usted en nuestro programa haya ya aprendido, se haya motivado a tomar notas, a subrayar, a investigar. No haga como muchos. Ah, eso ya me lo sé. Ah, eso no es importante. Ah, no es Juan Pedro el que está predicando. Yo no quiero saber nada de eso. Oígame, yo no creo que nos hayamos aparecido aquí por casualidad. En la obra de Dios no hay casualidad, solo hay causalidad. O sea, nadie de los que están en este programa y en esta radio y en este medio es casualidad. Nadie de los que existimos, incluyendo al diablo, es casualidad. Nadie es casualidad. Así que todos, programas, evangelios, y digo evangelios porque sobreabundan hoy día, todos cumplen un papel. Y la única manera de saber si es de Dios, si es palabra del Señor, es con las escrituras en mano. Y para los adventistas del séptimo día es con la Biblia y el espíritu de profecía. Lo demás es cuento. Lo demás no es verdad. Lo demás es interpretación falsa. Ahora, a estas alturas hemos enfatizado la importancia de estudiar el Antiguo Testamento en relación al Antiguo. Palestina, el clímax del Evangelio. ¿Qué querrá decir esto? Comparto otro pensamiento en el deseado de todas las gentes. Miren lo que dice aquí en la página 422 y 23. Si los judíos hubiesen puesto a un lado sus prejuicios y comparado la profecía escrita con los hechos que caracterizaban la vida de Jesús, habrían percibido una hermosa armonía entre las profecías y su cumplimiento en la vida y el ministerio del humilde Galileo. Muchos. ¿Cuántos? Muchos. Muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones. Y las gentes no escudriñan las escrituras por su cuenta ni juzgan por sí mismas la verdad, sino que renuncian a su propio criterio y confían sus almas a sus dirigentes. La predicación y enseñanza de su palabra es uno de los medios que Dios ordenó para difundir la luz. Pero debemos someter la enseñanza de cada hombre a la prueba de las escrituras. Quienquiera que estudie con oración la Biblia deseando conocer la verdad para obedecerla, recibirá iluminación divina. Así que usted no tiene que ser, y todo nuestro respeto para los teólogos, usted no tiene que ser un teólogo o versado en hebreo y en griego y cinco o diez años en una universidad para poder decir, ahora entiendo la Biblia. Lo base para Dios, el poder manifestarse y revelar su verdad a sus hijos está en que él o ella quieran escuchar palabra, someterse a la obediencia y ser fieles a lo que él dice. Entonces, hemos venido viendo de que lo que ha estado ocurriendo en el Medio Oriente no es casualidad, es profético. Lo hemos leído, lo hemos explicado y ahí está en la palabra de Dios. El último tema que analizamos fue de que esto de la Revolución Árabe lleva como objetivo final una Tercera Guerra Mundial. Y como Nabucodonosor o algunos otros líderes de la historia, los líderes actuales de las naciones más poderosas o de las naciones proféticas, como hemos analizado en varias series, están cumpliendo profecía. Ahora, ¿por qué el Medio Oriente se ha vuelto un centro que ha llamado la atención del mundo desde el petróleo, desde la religión, especialmente la judía, judea cristiana? De hecho, el cristianismo surgió de allí. Los conflictos entre Israel y Palestina, o los israelitas y los palestinos actuales. Conflictos entre Gaza y los judíos. El conflicto entre Jerusalén actual y Irán, Siria. Estos conflictos de Siria y los conflictos internos, ¿cuál es el objetivo? El conflicto entre Israel y Irán, Siria. Ya dijimos y repetimos, esto finalmente va a estallar en una Tercera Guerra Mundial. Va a involucrar a todas las partes. Y esta, como dijimos, no puede ser la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, porque ambas fueron peleadas en Europa. Pero la Tercera va a involucrar la Tierra Santa. Ahora, aquellos que captaron y con quienes hemos platicado, porque los que escuchan con atención, toman notas, preguntan, llaman, y platicando, hablábamos de que es cierto, me decían. Pensamos que solamente existimos aquí los cristianos. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que va a hacer que el mundo entero se arrodille a una falsa religión? A una religión que obligue a la gente a guardar el domingo. ¿Qué va a hacer que un ateo, o un homosexual, o un musulmán, o un hindú ceda a la ley dominical? ¿Cómo se puso el mundo durante y después de la Primera Guerra Mundial? ¿Acaso no estuvieron dispuestos a cambios radicales? ¿Qué pasó con el mundo después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Acaso no estuvieron dispuestos a cambios radicales? Mis hermanos, Dios tiene una agenda. Y vamos a compartirles que Dios no solamente dejó profecías con respecto a estas naciones, o una Tercera Guerra Mundial en la que va a explotar. Y oigan bien, la verdad profética les está diciendo aquí en este programa, grábenlo, hoy es noviembre 10 del 2015. Que no solo va a venir una Tercera Guerra Mundial, pero no va a estallar en Venezuela, ni en Cuba, ni en Europa, específicamente Inglaterra, España, Alemania, sino en el Medio Oriente. Y estamos diciendo que esta guerra va a preparar la plataforma mundial, tanto psicológica, emocional, espiritual, políticamente, en credo al mundo para ceder a una paz. Para ceder a algo nuevo, a una nueva era. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué vino? Una era nueva. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué vino? Una era nueva. ¿Y qué va a venir ahora? ¿Va a venir una nueva era? Y ni siquiera nos lo imaginamos. Sí, queridos hermanos. Dios va a llamar la atención del mundo. Vamos a otra profecía. Vamos a otra profecía, el libro de Joel. Abran sus Biblias, abran sus Biblias. Joel capítulo 1, versículo 15 dice, Hay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel capítulo 3, miren lo que dice en el versículo 9, despacito, leámoslo, como cuando uno se come un pastelito ahí, vegano, de esos ricos y sabrosos. Recientemente estuve de viaje, y me compartieron un pastelito sin azúcar y sin leche, y todavía hecho de una interesante verdura. Pero eso estaba delicioso. Y la única manera para poder descubrir qué era, me la tuve que comer despacito, así, despacito, levemente. Las profecías, para entenderlas y encontrarles el sabor, hay que escucharlas, leerlas, investigarlas, de rodillas, en ayuno, en oración, y despacito, como que se estuviera comiendo la comida más rica que a usted le apetece, le gusta. Dice el libro de Joel capítulo 3, versículo 9, Lo vuelvo a leer. Lo vuelvo a leer. ¿Cuánta gente se va a involucrar en esta guerra mundial? Versículo 9, Despierten a los valientes, lléguense allí, lléguense allí, lléguense allí los valientes, lléguense, vengan, subrayen, todos los hombres de guerra. ¿Cuánta gente se va a involucrar en esta guerra? Todos. ¿Y de qué tierra estará hablando? Muy bien, sigamos leyendo. Versículo 10. Mejor dicho, debido al tiempo, vamos a leer el versículo 12. ¿Dónde va a llevarse a cabo esto? Juntados y venid. ¿Cuántos? Gentes, todas, de alrededor. Más claro, no puede estar. Ahora ustedes dirán, no, pero hermano, siempre están viviendo en guerra, sí, pero pelea uno y el otro. Se pueden tirar 300 misiles y lo han hecho, queridos hermanos. Y sin embargo, todavía no es esa la guerra. Pero es la insinuación de esa guerra. O sea, estas guerritas que vemos ahí están jugando. La que viene es una donde va a involucrar a todas las naciones. ¿Y saben ustedes quién va a ser el centro de esa provocación? Jerusalén. Palestina. Los judíos actuales. Vean que todo el conflicto en el Medio Oriente tiene que ver con los judíos. Versículo 12. Las gentes, o mejor dicho, el versículo 11. Juntados y venid, gentes todas de alrededor y congregados. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Verso 12. Las naciones se despierten y ¿a dónde van a ir? Y suban al valle de Josafat. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Así que noten que aquí Dios está diciendo de que viene un tiempo donde él mismo va a mandar un espíritu donde todas las naciones se van a involucrar, se van a reunir en el valle de Josafat. Todo estudiante sabe que el valle de Josafat está entre 16 a 20 kilómetros de la Jerusalén actual. Lo pueden leer en diccionarios bíblicos, en el diccionario bíblico adventista, lo pueden leer en información sobre dónde queda Josafat. Hermanos, Josafat está exactamente en la Tierra Santa y dice que allí Dios va a reunir a las naciones en guerra. Recuerden, la Primera Guerra Mundial no destruyó al mundo, pero provocó a una nueva era. La Segunda Guerra Mundial no destruyó al mundo, pero provocó una nueva era. Esta guerra que estamos prediciendo aquí con la Biblia no va a destruir al mundo. Por eso es que muchos de ustedes creen que no puede venir una Tercera Guerra Mundial porque nos han dicho que será el fin del mundo. No va a ser el fin del mundo, pero va a traer una nueva era. va a establecer las plataformas para poder ceder a una nueva era, al periodo de la marca de la bestia, a un nuevo sistema completamente babilónico. Pero si no entendimos dónde está el Valle de Josafat, leamos el capítulo 3, versículos... versículo 2 al 4. Dios, por tercera vez, dice, juntaré todas las naciones y haré las descender al Valle de Josafat. ¿Cuántas naciones? Todas. y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo. Ya empezó. Número 1, Tierra Santa. Número 2, va a involucrar a todas las naciones. Y usted dirá, pero ¿cómo, cómo, cómo va a ocurrir esto, mi hermano? No es que todas van a ir literalmente allí, pero en el mundo siempre se forman dos bloques. Los países capitalistas que son conocidos como los aliados, Estados Unidos y todos los grandes dependiendo a los judíos y los países socialistas, totalitarios, comunistas, ateos, etcétera, etcétera, o anticristianos y estos jalan al otro grupo. Finalmente, uno a favor y otro en contra es como todos se van a involucrar. Versículo 3. Bueno, versículo 2 dice que la tercera razón no solamente es que va a ser en Palestina y que va a involucrar todas las naciones, sino da una razón específica. Esto va a traerles juicio debido y la Biblia dice a causa de mi pueblo. ¿Qué es lo que Dios tiene pendiente con y a causa de su pueblo? Ahora, queridos hermanos, aquí tiene usted dos opciones. Tiene la opción de creer que cuando aquí leemos a causa de su pueblo usted dice los judíos a quienes sabemos Dios desechó como pueblo y nación santa. Eso lo sabemos y lo podemos leer de una y otra manera en la Biblia y el espíritu de profecía. pero también sabemos y es la otra opción de que el pueblo a quien aquí se está refiriendo es del Israel moderno. A los que aceptando a Cristo vienen a ser hijos por fe de Abraham, semilla de Abraham, sois hijos de fe. Aquellos que creen en los mandamientos, aquellos que guardan el santo día como el Israel antiguo, ese pueblo es al que aquí se está refiriendo ya que está hablando de profecías del tiempo del fin. Oh, queridos amigos, hermanos, ¿quiere comunicarse con nosotros? Hágalo. Hacernos preguntas, comentarnos, ¿cómo le gusta ir a esto? Al 214-205-5904 214-205-5904 Esta es palabra de Dios. Dos opciones. O ese pueblo son el Israel antiguo o este pueblo es el Israel moderno. Y yo les digo es el Israel moderno por una simple razón que está hablando de una profecía en el tiempo del fin. Y usted sabe que a los judíos él no más le llama mi pueblo. Capítulo 3, versículo 2 dice que por causa de su pueblo y de Israel mi heredad a los cuales se esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra. Así que el verdadero pueblo de Dios el Israel moderno dice que está esparcido en todas las naciones. Por eso es de que la iglesia está en todo el mundo tal y como dice la profecía. Versículo 3 Y echaron fuerte sobre mi pueblo y a los niños dieron por una ramera y vendieron las niñas por vino para hacer beber. La familia ha sufrido. Verso 4 Y también ¿qué tengo yo contra vosotros Piro y Sidón? Y todos los términos de Palestina queréis vengaros de mí y si de mí os vengáis bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Queridos hermanos esto es simple y sencillo. Número 1 Dios va a involucrar a todas las naciones. Número 2 van a entrar en una guerra mundial. Número 3 Dios va a permitir esto por causa de su pueblo. Y veamos un par de cositas que el pueblo antiguo debió haber cumplido y no cumplió. Les voy a leer dos promesas y usted me dice si las cumplió o no las cumplió. Recuerden el tema se titula Palestina la tierra santa el clímax del evangelio. Dios no solo va a permitir destrucción mucha destrucción ha ocurrido con Palestina. Número 1 un evento de los más grandes fue la muerte de Jesucristo el hijo de Dios. Número 2 el enemigo sacó a través de la persecución a todos los cristianos de Palestina. Número 3 a través de las edades el pleito ha sido siempre ¿quién se queda con esa tierra santa? Cuatro ¿será que el pueblo de Israel a quien Dios llamó para que saliera de Egipto y cumpliera una misión la cumplió? ¿y cuál era esa misión? Vamos al libro de Éxodo abran sus Biblias queridos hermanos para que no le digan para que no le cuenten mire lo que dice aquí Éxodo 19 bueno voy a leer un versículo antes de este Éxodo 3 versículo 7 al 8 y dijo que viene visto la aflicción de mi pueblo ¿ven? el específico mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores pues tengo conocidas sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra hablando palestina la tierra santa a una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo del eteo del amorreo del pereceo del ebeo del jebuceo ahora usted dirá ¿y eso qué quiere decir? mis hermanos el pueblo de Israel siempre ocupó ciertas partes de la tierra santa pero Dios le había dado toda esa tierra todo lo que involucra Egipto Siria Irak Turquía Jordania toda esa tierra que es una tierra grande Dios se la había prometido a su pueblo ¿con qué condición? ¿con qué condición? Éxodo 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 19 versículos 5 y 6 ahora pues si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto si fueran obedientes vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra el objetivo de Dios era llegar a bendecir a la humanidad a través de su pueblo si el pueblo permanecía fiel y cuál era la condición sobre fidelidad verso 6 y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel ahora la pregunta es simple cumplió el pueblo antiguo estas promesas y aquí es donde yo les he estado diciendo que el diablo a través de teólogos bien astutos agentes satánicos han estado diciendo de que estas promesas eran condicionales y no tienen ninguna otra aplicación para nuestro tiempo eso es satánico eso no es bíblico eso no lo sostiene la biblia y el espíritu de profecía claro toman esa posición porque contradice muchas de otras cosas que han aprendido fuera de las promesas bíblicas por eso es que dicen oh no eso era para los judíos si ellos no lo cumplieron pues un problema por eso es que ahora el evangelio se expandió ni que fuéramos santos caminando que bueno que al vernos la gente dijera yo quiero ser santo todo lo contrario hoy día dicen ah no si usted es cristiano yo no quiero ser de esos hipócritas adventista no hombre yo tengo unos vecinos miren se saben la biblia pero tienen un carácter pero son vegetarianos al cielo pero no cumplen hermanos acaso no hemos oído esas frases de yo no quiero saber nada mire si usted es adventista o es cristiano yo no quiero saber nada de eso yo me he llevado chascos con esa gente o sea por un lado los judíos no cumplieron la santidad y el carácter que tenían que reflejar al mundo y por el otro lado nosotros que debiéramos de cumplirlo tampoco hemos impactado al mundo mira lo que dice profetas y reyes esto está tremendo tremendo recuerde como se titula el tema palestina el clímax del evangelio profetas y reyes pagina 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 vamos a ver aquí estoy leyendo en la página 13 y 14 los hijos de israel debían ocupar todo el territorio que dios les había señalado pero donde voy a leer mire páginas 12 y 13 mediante la nación escogida dios había querido había querido impartir bendición a toda la humanidad pero la viña de jehová de los ejércitos declaró el profeta es la casa de israel y los hombres de judá planta suya de leitosa isaías 5 7 a este pueblo los judíos el israelita fueron confiados los oráculos de dios estaba acercado por los preceptos de su ley los principios eternos de la verdad de la justicia y la pureza la obediencia a estos principios debía ser su protección porque le impediría destruirse a sí mismo por prácticas pecaminosas donde fueron puestos como torre del viñedo dios puso su santo templo refiriéndose a la nación judía en medio de la tierra hermanos y el medio de la tierra es palestina es israel es la tierra santa ahí los puso dios con tres objetivos número uno que esparcieran el conocimiento de dios número dos les sirviera al obedecer los mandamientos como protección y número tres allí los puso como bendición en medio de la tierra los hijos de israel debían ocupar todo el territorio que dios les había señalado las naciones que habían rehusado adorar y servir a dios verdadero debían ser despojadas pero dios quería que mediante la revelación de su carácter por israel los hombres fuesen atraídos a él la invitación del evangelio debía ser dada a todo el mundo por la enseñanza del sistema de sacrificios cristo debía ser ensalzado ante las naciones y habrían de vivir todos los que mirasen a él se unirían con su pueblo escogido todos los que como rajab la cananea y Ruth la moabita se apartaran de la idolatría para adorar al dios verdadero pero pero el israel antiguo no cumplió el propósito de dios no lo cumplió el señor los sacó de egipto los introdujo a la tierra santa quiso que fueran bendición al mundo que reflejaran su carácter pero el irrelativo no cumplió el propósito de dios la pregunta entonces es ¿lo va a cumplir dios? ¿será que dios se va a dar por vencido de usar la tierra santa como el centro del evangelio? ¿como el centro de su carácter de su obra creadora? miren el tiempo no me permite pero brevemente yo les digo esto ¿sabían ustedes dónde estaba el edén? el edén estaba allí el edén fue hecho y creado en lo que hoy conocemos como la tierra santa ¿saben ustedes por qué hay tanta arena que es casi imposible encontrar raíz? ah para aquellos que han estudiado patriarcas y profetas saben que dios arrancó el edén antes del diluvio por eso es que esa tierra está como está pero en su tiempo era la mejor parte de la tierra en la creación de dios el señor no ha terminado sus planes número uno allí llevó al pueblo allí le prometió al hombre de la fe a abraham a jacob a isaac allí hizo sus promesas fue en ese lugar donde el cielo el cielo no mandó a jesucristo a venezuela ni a china el señor dios no mandó a jesucristo a las américas el escogió ese pedacito de tierra para manifestar su carácter al mundo su amor a la humanidad queridos hermanos y amigos que planes tiene dios para esa tierra el tiempo está encima de mí pero vamos a ver un versículo un versículo en el libro de isaías capítulo 2 abran sus biblias isaías capítulo 2 versículo 2 y 3 mire el plan el proyecto que dios tiene para el tiempo del fin si esa tierra ha creado controversias muerte sangre hasta mataron al hijo de dios allí esa tierra ha sido tierra de vergüenza esa tierra ha chorreado o rodeado o esparcido sangre de amontón por una simple razón porque desde el principio satanás sabía lo que fue esa tierra y aún a pesar del pecado todavía tiene el nombre que merece la tierra santa pero mire lo que dios planifica realizar en el tiempo del fin noten desde donde dios está planeando terminar su santa obra en el mundo por eso es que satanás está haciendo todo para que la gente vea ese lugar como el peor como el indeseable pero mire que dice la palabra apunta hermano esto es palabra de dios isaías capítulo dos versículos dos y tres acontecerá en los últimos días eso no me lo estoy inventando está en los tres en la palabra de dios acontecerá en los últimos días en el tiempo de fin que será confirmado el monte de la casa de jehová o sea su iglesia por cabeza de los montes lo que esta profecía está diciendo es que dios va a hacer que su iglesia que hoy casi está igual o menos que las otras religiones pronto venga a dejar de ser militante y se convierta en triunfante llegue a ser la cabeza ahora yo le pregunto recuerda usted donde la vida encuentra el que hay que hacer cabeza y no cola correcto fueron promesas al antiguo israel pero siguen vigentes para el israel moderno para usted y para mi dios quiere que su iglesia no sea uno igual ni esté siguiendo sino sea el líder sea la cabeza que termine el evangelio que más va a ocurrir en el tiempo del fin y será ensalzado el pueblo sobre los collados y correrán a él cuantas naciones todas así como la guerra va a llamar la atención de todo el mundo así lo que Dios planea realizar desde esa tierra santa hacia el mundo va a llamar la atención de todas las gentes queridos hermanos el carácter del deseado de todas las gentes está por manifestarse como clímax desde esa tierra santa por eso es que hay tanto conflicto versículo 3 y vendrán en los tiempos finales y vendrán muchos pueblos y dirán venid y subamos al monte de Jehová a la casa del dios de Cacom y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la tierra santa la palabra de Jehová wow había usted escuchado esto mire si le está dando dolor de cabeza si se está rascando la cabeza lo entendemos pero esto es palabra de Dios usted tiene dos opciones decir que esto no se va a cumplir o decir que esto no importa o la otra es palabra de Dios y yo la creo porque lo dice queridos hermanos dice que Sion Jerusalén específicamente Palestina va a ser el centro de atracción para finalizar lo que Israel antiguo no terminó dar el evangelio al mundo reflejar el carácter de Cristo verdaderamente a la humanidad en un tiempo de caos en un tiempo de guerra en un tiempo de crisis este tema continuará ¿está listo usted para ser parte del clímax del evangelio? ¿está usted estoy yo comprendiendo las promesas que el Señor está realizando el diablo? y salió capítulo 2 versículo 2 al 3 dice acontecerá en los tiempos del fin en los días finales los últimos días que la palabra de Jehová va a salir de Jerusalén como lo va a hacer dejémoselo a él como lo va a permitir dejémoselo a él acaso él no creó el mundo acaso él no tiene un plan acaso él no tiene el poder para escoger de donde realizar sus eventos lamento decirles todos van a fracasar instituciones iglesias programas ministerios etcétera 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 hasta que nos alineemos con la agenda de Dios y la agenda de Dios señala que Palestina va a llegar a ser el centro el epicentro y el clímax del evangelio en el tiempo del fin mis hermanos por ahora le quiero decirles que el Señor tiene planes grandes tenemos fe para ello ha sido un placer el tiempo se me ha terminado así que será hasta mañana este fue su servidor Miguel Martín y nos despedimos con una oración querido padre muchísimas gracias señor por habernos compartido palabra del cielo danos fe para creer en tu palabra señor inquieta sabandé a tu pueblo que vuelva a leer las escrituras como nunca antes desde la perspectiva divina bajo tu santo espíritu señor no dejes en paz a aquellos que están estudiando estas verdades porque estas verdades son las que nos van a calificar al desarrollar el carácter para ser sellados y participar del clímax del evangelio como nos has demostrado hoy en el nombre de cristo jesús amén 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 y y y y y y y y